Con la idea de combatir el alcoholismo y la drogadicción en las colonias populares del sur oriente de Tapachula se ha iniciado una jornada de partidos de fútbol rápido para que los jóvenes dejen atrás los vicios y se evoquen a promover y fomentar el deporte. Y es que en la colonia Indeco Cebadilla se ha catalogado por ser una zona vulnerable con un sistema de pobreza y alto índice delictivo. Por ello el propósito de poner en práctica las jornadas deportivas con los adolescentes y jóvenes de esta localidad. Este idea surgió del de fomentar el deporte para sacar a los jóvenes y niños del alcoholismo y la drogadicción que en ese sector de lo que es zona sur oriente son sectores muy vulnerables de extrema pobreza y alto índice delictivo. Por eso checamos el dato de fomentar el deporte para sacarlo del alcoholismo y la drogadicción. La intención era de que participaran todas las colonias aledañas a la deportiva donde fueron bastantes colonias que tuvieron la participación para que de otra manera se fomente el deporte alrededor de todo lo que es el sector sur oriente. Bel Gerardo López González, presidente de la Coalición de Colonias Populares de Tapachula explicó que estas actividades participan 10 equipos infantiles, 12 femeniles y 20 libres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.